La piel. No sé si recuerden cuál es el principal comensal que tenemos en la piel, muchachos. ¿Qué bacteria? ¿Estafilococos? Exacto. ¿Estafilococos o epidermidis? Exacto. Estafilococos aureos y estafilococos epidermidis son los principales comensales. Hay que recordar que estas bacterias son sumamente importantes para la piel, puesto que llegó el momento en que queríamos estar eliminando las bacterias o las bacterias que normalmente tenemos, pero es muy importante la flora normal. Ahora se habla mucho de la capa del bioma cutáneo. Y eso es que en cierta cantidad el estafilococos es una bacteria que nos ayuda a que la piel cumpla con sus funciones. Entonces, el problema que es importante es que queremos acabar con una bacteria que es comensal y eso nos hace presa fácil de otras bacterias que pueden ser mucho más patógenas que el mismo estafilococos. La piel básicamente está diseñada para tener una convivencia con el estafilococos siempre y cuando no exceda la cantidad de estafilococos que debe tener. Cuando excede la cantidad es cuando se vuelve patógeno, pero tendiendo una cantidad que normalmente todos tenemos, esta cumple con sus funciones que haya microorganismos que nos ayuden a las funciones normales de la piel. Entonces, cuando hay una solución de continuidad o cuando hay un estado inflamatorio, recordemos cuando se inflama la piel se pone roja, ¿no? Pero a la hora que se inflama se abren un poquito los poros, se abren un poquito las células, entonces es cuando podría penetrar. Y por supuesto en una solución de continuidad, llámese cualquier lesión de las que vimos ayer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay solución de continuidad, hay mayor desarrollo de la estafilococos porque funge como medio... generalmente cuando nosotros vemos cualquier herida, pues somos bien curiosos, la agarramos, pero recordemos que tenemos estafilococos y lo ponemos ahí... Diferencien bien cuál es cuál. El impétigo primario siempre va a venir de nuevo alrededor de orificios naturales, como pueden ser narinas, como pueden ser ojos, como pueden ser pabellones auriculares, es decir, alrededor de boca, por supuesto, ¿de acuerdo? Y es autoinoculable, es decir, por ejemplo, en el niño es muy fácil identificarlo porque a la hora que tienen catarrito, los niños empiezan ahí a... ...de clasificando en impétigo primario y secundario... El impétigo primario va a ser alrededor de los orificios naturales, como boca, fosas nasales, pabellones auriculares, ojos en lactantes, es periné, región perimilical y diseminada. Entonces, si me pueden decir qué tipo de lesión están viendo ahorita en la imagen, la que les estoy mostrando con el cursor. ¿Secundaria? ¿Qué son? ¿Puede ser una costra? Son costras, son costras. ¿Y de qué tipo les parecen estas costras? ¿Hemáticas? Hemáticas, esta chiquitina. Melicéricas. Melicéricas. Si ven ahí, si alcanzan a ver, está como medio amarillo, entonces como color miel. Y sanguínea sería como esta que está más abajito, que mide más de dos milímetros y ya se ve ahí la sangre. Pero en general se ve melicérica, se ve como miel. Entonces, esto, si estamos viendo en un lactante estas costras melicéricas alrededor de orificios naturales, podemos inferir que es un impétigo primario. Son imágenes medio aparatosas, pero créanme que son tan fáciles de curar y es un éxito como médico, porque lo único que tienen que hacer es atacar el estafilococo. Estas son, inician como una costra de contenido claro, es decir, hay eczema y luego se hace una pústula. Recordemos que la pústula contiene pus, por eso se llama pústula. Se rompe y aparece el contenido cero purulento y la costra melicérica. Es decir, se aclarito, se abre, sale pus y se vuelve la costra melicérica. Hay lesiones a distancia porque recordemos que aquí le salió la lesión, esta persona se rasca y con la misma mano se va autoinoculando. Un comensal, la piel ya en exceso, pues ya provoca la infección. Aquí nuevamente se ve el impétigo. Estas son imágenes muy claras. Traté de seleccionar las más representativas. Recuerden siempre alrededor de orificios naturales, la gente que empieza con catarritos, se rasca, se rasca, empieza la inoculación por el estafilococo aureos. Entonces es cuando empiezan estas costras melicéricas o costras amarillentas. Acá se ve un poquito diferente porque es en cuerpo. Esta podríamos decir que es un impétigo secundario, puesto que no está alrededor de orificios naturales, pero sí vemos aquí algunas áreas como costrosas. Entonces estas áreas costrosas nos dan la idea de que sea un impétigo secundario. Aquí está un poquito complicado, muchachos, porque esta imagen, no sé si alguien le evoque a la mente alguna otra patología que pudiera ser que no es bacteria. No sé si ustedes pudieran pensar en otra cosa que no fuera un impétigo, que no fuera una infección causada. Exacto, la tiña, los hongos, se ven muy, 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 muy parecidos. Aquí nada más la saqué de, pues ahora sí que de internet, pero sería interesante ver a toda la persona para ver si puede tener una costra melicérica. Y eso es lo que nos da la pauta para saber que se está autoinoculando el estafilococo. Pero esta sí, incluso para mí, a la hora que yo veo una imagen de estas en una persona, para mí sería muy complicado. Lo que yo hago... Yo les mando a hacer cultivo, que es un raspado de la piel. ¿Sí? Sí, se traba mucho usted, su audio, y de repente, pues ya no escuchamos lo que dice y avanza. Ok, dame chance y me cambio de lugar, ¿sí? Denme cinco minutos. ¿Sí? A ver, ahorita abrimos otra vez. Voy a cerrar y abrir en otro lado, ¿ok? Sí, otra vez, gracias. Bueno, ok.